Y tenemos ahora una batalla bastante interesante, Cold War vs. Uffman. Chicos. ¡Hola! Esta batalla la verdad no sabría dar un pronóstico. Ambos jugadores están jugando muy bien, muy bien. Inclusive el que se está encontrando en Losers, lo están haciendo bastante bien en Losers Final. Increíble. Veamos con qué va a ir... ¿Qué? Ah, me había asustado y dije una canelita por parte de Uffman. O sea, WTF amigo, no sé si harán bottom check o empezarán al tiro. Tenemos a un Little Mac, no sé si será bastante bueno contra... ¿Conclusión? No lo sé, no lo sé. Un personaje, un zoner, un mono con espada, todo lo que... La definición de no acercarse contra un mono que lo único que quiere es acercarse y pegarte un guate y matarte. Claro, sobre todo la recuperación porque puede netamente tirarle a Uffman Up Bifera Stage y se lo puede llevar bastante rápido. Pero podemos ver también la adaptación que ha tenido Uffman en este momento. O sea, ha tenido partidas que ha demostrado mucho nivel. Y ahora haciendo los convitos con Little Mac que le están metiendo demasiado daño. Sí, muchísimo daño. Ya están 60% manteniendo el control de la Stage. Uffman jugando muy, muy paciente. Y Korver un poquitito apresurado con eso. Ares de ahí, logra conectar uno. Vemos a situación de neutral aquí. Va a haber demasiado fuego neutral. Little Mac, un personaje que necesita jugar a mantener ahí la Stage. Y ahí lo estamos viendo. ¡Oh, oh, oh! No lo esperó demasiado. Yo creo que tenía que haberle jugado ahí el RIP. ¡Oh, qué bien jugado! Utilizando el counter para poder sacarse del ataque y no recibiendo daño. Y tenemos... ¡Oh, lo tupper! Empiezan los juegos aéreos por parte de Korver que es increíble. Ya va empezando a absorber daño como si fuese un NES cualquiera. Y me supera el hecho de que sea bastante rápido para las reacciones de Uffman con su personaje. Pero también lo que está pasando con Korver que se está adaptando bastante bien a la situación. Utilizando su rango, utilizando su daño. ¡Uy! ¡Se lo llevó! Casi se lo lleva el Super Armor haciendo la pega y... Lo que pasó anteriormente. Lo que pasó anteriormente. Lo que pasó anteriormente. Pero esta vez sí lo esperó y se lo llevó con un Estil. Con un Estil. Y también es muy importante mencionar lo que decías tú. Con las reacciones de Uffman. El Dauntil lo espera. El Nero está hacia adentro e inmediatamente le da este tilt. Pero ojo con la recuperación de Little Mac. El punto más débil del personaje. Y ya hemos visto que Korver sabe aprovechar eso. Y volvemos a situación even. Pero ojo que... Men está de nuevo con control de la stage. Y unas plataformas ahí que están ayudando muchísimo a Korver. Bueno ahí. Se baja de las plataformas inmediatamente. Uffman... Y... Está tomando una decisión bastante sabia. Korver en el momento de que... Sabe de que Little Mac no llega a las plataformas. Tiene que utilizar su doble salto y ahí entra en una situación de peligro. Pero aún así dejó de lado su estrategia para poder volver a un neutral game de ambos. Y Uffman también está haciendo bastante sabio. Porque no lo está buscando sobre las plataformas. Porque sabe que no tiene la ventaja. Claro. Y tenemos el jab. Y muy buenos los mixers que está haciendo Uffman con el neutral B. Pero esta Korver no se deja hacer mixeado ahí inmediatamente el down B. Para recuperar un poco de daño. Ojo y tenemos el KO Punch que va a ser suficiente para llevarse a las top. Uy lo tiro para el otro lado. Es súper bueno lo que hace Uffman con su vida neutral. Porque lo utiliza bastante para engañarte. Lo time-mea súper bien. Pero no lo está utilizando en sí. Entonces ya tan repetitivo lo que está haciendo. De que tú sabes de que después lo va a utilizar solamente para bistearte y no te va a pegar. Entonces ahí Korver utilizó la decisión de poder utilizar su down B. Para recuperar vida y hacerle más daño. Sí, ojo que hablando de vida ya estamos en desventaja para Uffman. Y Korver manteniendo ahí un juego bien de mucho rango en lo que tiene que hacer. Tiene la espada, tiene los proyectiles. Pero ojo que Uffman está en la esquina. Está con ganas de matar el Fax con hambre. Lo manda hacia la otra esquina. Y nuevamente está cargando el neutral B. Dando una reacción nuevamente. Pero Korver inmediatamente saltando. Y el up smash. Que no le importan los porcentajes a este Little Macbrew. Nada, 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 nada. Va y aunque sabiendo que puede tener una desventaja con un peligro bastante grande. Sobre todo por el daño que tiene. Que puede ser un golpecito y lo puede mandar fuera del stage y estar en dos peligros. Le da, no más, le da. Aquí ya tenemos situación even nuevamente. No puedo dar un pronóstico de lo que está pasando. No puedo saber quién podría ganar. Sobre todo porque ambos jugadores están desempeñándose bastante bien. Han tenido ambos el control del neutral, del stage. Y lo han pirponeado. Ventaja va, ventaja viene. Combo iban, combos venían. Ojo con el down smash ahí. Cubriéndole muy bien el rol. Está en 62%. Pero recordemos aquí los porcentajes. No van a importar. Un recovery como el de Mac. Puede morir en 0. Y un smash bien conectado. Un KO punch puede igualar todo acá. Uy, ahí podría haber sido un sidey. Pero, ¿quieres esperar un poco en la paciencia que hemos estado viendo en las últimas stocks? Eh, es increíble eso de que tiene tanta paciencia como el personaje. Generalmente cuando un personaje tiene mucho daño es bastante rápido. La gente está presionándote el escudo, presionando demasiado. Pero, uy, solía con el smash. No. ¿Te recupera? No, para nada, para nada. Bueno, Little Mac. Bueno. Sí, claro. Hablando de la presión del Little Mac. Ahí también está ese factor de recovery del Little Mac. La velocidad aérea del Little Mac. El salto ese que te quitan el salto y se acaba. Claro. Es bastante precario el salto que tiene. Y su recovery deja mucho que desear en algunas situaciones. Encuentro también de que Core War debería tomar cierta paciencia cuando Ufman se está recuperando. Porque lo saca del stage y lo va a buscar enseguida. Sin siquiera esperar la reacción de Ufman. Claro. Entonces estamos en una situación en la cual ambos jugadores están buscando la opción de matar en las esquinas. Así es. Y el Death Trap y el Edgar Reyes. Ambos están buscando lo que decías tú. Por el lado de Ufman. Esperando la paciencia y el Death Trap. Tú vas a tomar esta opción. Te la voy a pedir. Te voy a matar en 50, en 60. Por el lado de Core War. Mixeando ahí. Puede hacer de ambas. Tiene que aprovecharlo porque es Little Mac. Y ahora nos vamos a ir a una etapa chiquitita que es Small Battle. Buena decisión por parte de Ufman para este stage. Que lo puede tener más cerca. Un wallet un tanto grande. Tiene unas plataformas que son más bajas. Yo creo que eso es algo para poder aprovecharlo. Pero también recordar de que Core War utiliza muy bien las plataformas. Y para poder hacerte combos, daño. Ya 70% acumulado para Ufman. Vemos una leve ventaja en este momento. Uy, se lo... Uy, el Backer ese que... No, y aquí estamos. Uy, no fue suficiente. No fue suficiente para llegar al stage. Ya una ventaja de un stock con 40% de daño. Esto de... Como anteriormente dijimos, 40% no es nada. Puedes tener 100% y aún así te la pueden dar vuelta. Y empezamos los juegos aéreos. Backer, Aper, no te lo deja pensar este chico. Sí, aquí hay un tema igual muy importante. Las plataformas dan acceso a lo que es el juggling. Uy, mucho hito en el downbeat. Pero el juggling en este caso de Little Mac no existe aquí. Te va a buscar un landing y si cae en la plataforma... Core War tiene la opción de iniciar. Mientras tanto, por el lado de Core War tiene el Aper, tiene el Nave, tiene muchas opciones. Sale a buscar Ufman sin peras. No tiene miedo este Little Mac ahí de salir de la etapa para concretar una kill. Están el 37% Core War buscando nuevamente esa situación de juggling. Y buscando ahí meter el mayor daño posible el crédito extra. Bastante bien por ambos jugadores. Fue una decisión bastante cuestionable la cual había tomado anteriormente Ufman. Dado que si hubiese fallado, siquiera una pequeña parte ya estaría muerto. Pero fue una decisión... Bueno, mira, mira. Como decíamos anteriormente, estas plataformas sí les pueden convenir a Little Mac. ¿Por qué? Primero, llega con un salto. Son bastante pequeñas. Puedes generar un juego de Aper, de App Smash, para poder generar presión. Y claro, lo que acabamos de ver, el App Smash que alcanza a llegar a esa plataforma y te deja más encima save. Muy save lo que está buscando Ben. Y, porque tenemos el KO Punch, creo que todavía nos va a matar a Core War. 62 de daño, pero de manera inmediata con el KO. Fue la mejor decisión en este momento, ¿por qué? El daño que tiene no le hará permitir que mantenga tanto tiempo el KO Punch. Lo utilizó de bastante sabio. Claro, una apertura y la tiene que aprovechar inmediatamente. Ufman, ¿qué es lo que hace con ese KO, perdón? El KO, perdón. El KO Smash, inmediatamente editeando. El Downsman, intentando buscar el 2-frame, buscando un role ahí. Que suena un poco... ¡Uuuu! ¡Fústula, nada! Yo creo que no se lo esperaba. No esperaba, no, no fuera nada que llevas así como si no. Uy, el Downsmanch que se lo lleva, que se lo lleva para acá. ¡Uuuh, pero es Downsmanch! Otra vez lo vemos en juego, o sea, es increíble la animación cuando te lo pega, pero sí que te va a quitar el alma, la vida, todo. Voy a caerle viviendo años al diablo. No, increíble. Sí, hasta como que se pega el juego así como... Y como que no lo soporta, así que... Y volvemos ahora nuevamente a un juego demasiado peleado, un stop cada uno. Esta vez, Korwar con 31% jugando más cerca de la esquina. Men saltando, esquivando los proyectiles. Mucho que le llega ese Darkfire inmediatamente concreta algo. Korwar ya 45, 52%. Tiene segundo salto, pero cae inmediatamente el spot, buscando a él ese 0-8 para atrás que está haciendo mucho Korwar. Efectible, situación de borde nuevamente. Es increíble cuando estos dos chicos comienzan a llegar a su juego neutral. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh, pero se esperaba un poquito más! Oye, es como te comentaba anteriormente, increíble cuando estos jugadores entran en su modo neutral. Porque Ufman se mueve bastante bien, empieza a esquivar todo. Korwar empieza a tirarle proyectiles y aún así mantiene un juego bastante efectivo. ¡Uuuuh! ¡Se lo llevó! ¡No! ¡Se lo llevó! ¿Para qué usar el Keogh? Hay que usar el Keogh. Claro, no hay algo súper importante de mencionar ahí. No sé si se me lo da serio, pero el Korwar volvió sin el libro. Volvió con el Impulsito y el Erdoch. Lo hizo muy bien. Sí, no, volvió muy bien, pero se tocó una opción más o menos arriesgada. Seguramente se dijo, ya si esta interacción y gana el set, esta interacción y pasa a los semis. Pero Ufman no se la va a dejar fácil. Que nos vamos a... Fue una decisión bastante cuestionable. Yo creo que eso entra tanto en el modo automático de jugadores. Cuando ya no sabes qué hacer y solamente quieres tomar la ventaja. Sí, es algo que igual pasa mucho contra Drill Mach. Encuentro yo. Porque es un personaje que tú crees que ya, si lo puedo castigar esto y lo mato. O le pego algo afuera también lo mato. Y no, no están así. De hecho, Funder nos está demostrando que claramente no es así. Porque nos vamos a un tercer juego. ¿Y dónde nos vamos? ¿Dónde creo que nos vamos? No, no me percaté del stage. Nos vamos a Battlefield. Battlefield. Mega Battlefield momentos. ¿La online? Los chicos no aman a la online. Ya tenemos entonces el tercer game de Luster Quarters. De Core War vs. Oof Men 1 a 1. Señores, ya estamos en el último game. Veamos qué puede pasar. Como anteriormente dijimos de esto, no podemos dar un pronóstico para nada. Ya vemos lo que pasó 1 a 1. O sea, qué está pasando, señores, en esta situación. Ambos jugadores son bastante activos en tanto presión, en sus combos. Manejan muy bien el neutral. Claro, claro. Y aquí hay un pequeño detalle que es, a diferencia de Small Battlefield, es que hay una plataforma al medio que está a una altura que algún, creo que Little Mac no va a poder alcanzar a menos que gastes hasta Zopi. Así que, Core War se está aprovechando un poco de eso. Oof Men está costando mucho con quitar un poco de daño. Pero ojo que son esas pequeñas situaciones de desventaja que está Core War, esas situaciones en el board, esos down tilt que pega, esos merdos que están leyendo lo que le están dando el set aquí, poco menos Oof Men. Ahí debería haber esperado un poco más a que terminara la interacción del jab. Uy, no le alcanzó a pegar el smash, o fue el smash suavecito. No le alcanzó a pegar el smash, pero claro, lo pilla en una situación donde tiene. Está obligado a caer y pita la stock, pero ojo que Oof Men inmediatamente fue la remitida, pero con los combitos del fuego, o sea, que te pega ese fuego, es como que te pega un pique y fire de Ness y te va a quitar un millón de porcentaje. Uy, el mixeo de Core War con ese... con ese down beat, piliándose un poquitito porcentaje. Genera bastante presión con tanto con su neuter beat, con el side beat. Core War tiene un juego bastante bueno con sus proyectiles. Lo que pasa es que al momento de generarte... Eso fue bastante peligroso. Doble counter. No, lo tiene como libro. Sí, nuevamente ese mismo Aper en el mismo lugar. Está buscando una maldad ahí con el Neon Thriller. El Neon no había visto esa chanería de Little Mac. No sé si está tomando decisiones bastante apresuradas a Oof Men para poder obtener la kill, o Core War netamente se está anteponiendo en su neutral game. Sí, igual puede que sea un tema de la state. Quizás Oof Men no le está gustando mucho jugar acá, debido a que Core War está jugando mucho cerca de la plataforma. Creo que no hay salto, no hay nada. Sale incluso a pegar ese down beat, pero... Tristock para Core War. Felicitaciones a ambos jugadores. La participación en el último game fue netamente Core War ahí pegándose los pasitos fluidíos. Si avanzan los cercenos creo que en el rematch, ¿no? ¿Perdón? El rematch se nos viene ahora creo, ¿no? Sí. Sí.